Llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer, queridos amigos, pudieron presenciar ustedes el discurso del presidente Gustavo Petro ante los colombianos, diciendo que él había dedicado toda su vida a luchar contra la corrupción. Bueno, cuando hizo esa insinuación, nos preguntamos si iba a hacer una confesión de corazón y le iba a pedir perdón a los colombianos. El M-19 inicia su paso por la historia robándose la espada de Bolívar. Eso es un acto de corrupción, evidentemente. No nos han pedido perdón. Siguió el M-19 en su plan de financiarse para conseguir más armas. Trataron de robarse y alcanzaron a avanzar mucho en el robo de las armas en el Cantón Norte. Eso es un acto de corrupción. El M-19 era íntimo amigo de Pablo Escobar, en todos los sentidos, en todas las formas. Eso es un acto de corrupción. Corrupción y corrupción en grande escala. El M-19 organizó las tristemente célebres cárceles del pueblo a unos colombianos infelices, desdichados, completamente inocentes. No se les estaba cobrando nada, simplemente se les quería robar el dinero que tuvieran o que pudieran pagar por él los empresarios de los que dependían, altos ejecutivos. Las cárceles del pueblo, un hueco inmundo de dos metros por dos donde tiraban a la gente y eso servía de dormitorio y servía de zona de estar y servía de baño. ¿Eso no es corrupto? Claro que es corrupto. La cárcel del pueblo es un acto de corrupción monumental. Haber secuestrado a José Raquel Mercado. Es curioso, el señor Petro se presenta el primero de mayo a hablar con los sindicalistas que parece que se les olvidó que a uno de ellos y de los más ilustres, a José Raquel Mercado, lo secuestró el M-19. Un acto de corrupción. Y secuestrado lo tuvo hasta que lo asesinó. No, eso es corrupción y corrupción en grande escala. Hablábamos de la amistad del M-19 con Pablo Escobar, la que se tradujo nada menos que en la financiación que Pablo Escobar le hizo al M-19 de lo necesario para que atacara el Palacio de Justicia, para que asesinara, para empezar, a los dos modestos y humildes guardas del Palacio, para continuar con la gente que estaba en el Palacio, para incendiar los archivos donde costaba todo lo relativo a la extradición de Pablo Escobar y sus amigos, asesinaron toda la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, asesinaron más magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que recordar el mensaje final que la magistrada González Franco hizo sobre su suerte y sobre su vida, lo que debía estar grabado en todos los despachos judiciales de Colombia. El M-19 los asesinó a quemarropa, a sangre fría. O sea, eso es un acto de corrupción, de corrupción financiada por el hombre más corrupto del mundo, que era Pablo Escobar. Corrupción y corrupción en grande. Ante todos estos acontecimientos, cuando Petro resolvió hablar ayer de corrupción, pensamos que iba a recordar todos estos hechos, el secuestro y la muerte de José Raquel Mercado, el secuestro de las personas que tuvieron en las cárceles del pueblo, el asesinato vil de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en el año 85, se salvaron, ¿cuántos? Se salvaron centenares gracias a la acción heroica de nuestro glorioso ejército de Colombia, que salvó de la muerte a centenares de personas, porque las iban a matar a todas. Estos corruptos, compañeros, socios, amigos, del actual presidente de la República, que está dando ahora lecciones de su lucha contra la corrupción. ¡Vaya, vaya, vaya! Ahora hay que recordar que los oficiales que comandaron esa operación de recuperación del país y de salvación de Colombia en manos de los corruptos del M-19 y de Pablo Escobar fueron a la cárcel. Uno de ellos sigue en la cárcel, el general Ares Cabrales, el coronel Luis Alfonso Plazas, héroe de aquellas gestas, de aquella gesta, estuvo también en la cárcel. ¿Qué está ocurriendo? Esto es una perversión de todos los valores. Gustavo Petro hablando sobre la corrupción, por lo que se están robando unos amigos suyos con los carrotanques de la Guajira. La Guajira, que no tiene agua para beber. A la Guajira se la robaron y le robaron el dinero que el Estado había dispuesto para que por lo menos los niños no murieran de sed como están muriendo de sed. Bueno, Gustavo Petro se refirió a esos hechos, a las tristes hazañas de los amigos que él nombró en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y no se refirió a los demás actos de corrupción cometidos por él y por sus amigos. No pidió perdón por ellos que hubiera sido una excelente ocasión para hacerlo. El discurso de ayer estuvo mejor elaborado. Alguien se lo escribió, lo dijo en condiciones razonables, pero constituye la más enorme de las mentiras. He dedicado toda mi vida a luchar contra la corrupción. El hombre que tiene participación directa o indirecta de las hazañas de sus amigos, el robo de la espada de Bolívar, las cárceles del pueblo, el ataque al Palacio de Justicia, el asesinato y el secuestro de José Raquel Mercado, los peores actos de corrupción que recuerda el país del M-19. Y Petro ahora dicta sentencia sobre la corrupción y dice que ha dedicado su vida entera a luchar contra la corrupción. Doctor Petro, era la de ayer una ocasión feliz para que usted hubiera pedido perdón por la peor corrupción que podamos recordar. La corrupción del M-19, el socio y amigo de Pablo Escobar, el más grande de los criminales del mundo. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz.